En general, sabemos que el parate del deporte está parado en todo el territorio nacional, sabemos que la situación está difícil y bueno, tomé la aposta con un par de colegas más y tratar de ayudar a todo este mundo que por ahí sea un poco afectado como todos, digamos, pero que sabemos que no vamos a tener actividad hasta agosto-septiembre y hay algunos árbitros que por ahí tenemos ingresos de otros lugares, hay otros árbitros que cobran asignaciones universales, planes del Estado Nacional y es ayudado por el gobierno provincial también, pero tenemos colegas que de verdad están pasando mal y por eso se tomó la aposta. Augusto, ¿se puede vivir del arbitraje acá en la provincia? ¿Hay gente que vive de esto quizás más ajustado que otros? Sí, sí, aunque te parezca una locura, se lo toma, es un trabajo, se puede decir un poco más desgastador, no es un trabajo normal de oficina, pero tenemos colegas que sí tienen trabajo de lunes a lunes como árbitro y perciben ingresos medianamente buenos, obviamente sacrificándose, es un estrés que pasás todo el tiempo. Muchas horas. Sí, sí, muchas horas. Tenemos colegas que trabajan de lunes a lunes, que trabajan entre 6 y 10 horas y están luchándola en ese sentido, percibían buenos ingresos, pero como te digo, era todo de manera informal, no había nada fijo, no se cuentan obviamente con todos los derechos laborales que ampara las leyes nacionales, por eso justamente ahora no se ven respaldados por nada y por eso se inició esta movida, porque la verdad que hace dos meses que no hay actividad de fútbol y estas personas, es decir, estas personas hace dos meses no perciben ningún tipo de ingreso, puede ser que 15 días pudieron no aguantar, pero ahora la verdad que hay mucha gente que la está pasando mal. Sí, se hace cada vez más complicado. Contanos a ver cómo es la movida, qué piensan hacer, la gente cómo puede ayudar en este caso. No, y bueno, tomamos la aposta, tenemos un grupo reducido, yo a Red propuse automáticamente varios de mis compañeros se prendieron hablando mal y pronto en esta movida y empezamos a mandar primero un mensaje de difusión a los grupos porque tengo a muchos colegas, por suerte que tengo muy buena relación en todos los lugares, he hablado con muchos, he compartido con bastantes canchas y fueron difundiendo el mensaje y primero fue la colaboración entre nosotros y después me propusieron ir expandiendo un poco más para ver si la sociedad quiere ayudar y la verdad que ahí fue cuando realizamos una imagen, empezamos a difundir por redes sociales y automáticamente la gente empezó a preguntar y como decía, al principio, obviamente como es una cuestión de suma necesidad, lo que se solicitaba era que donaciones que estén al alcance de las personas, pero en primera medida alimentos y ropa que ahora se viene el invierno y creo que va a estar un poquitito duro en estos casos y bueno, y esas fueron las dos opciones, pero me encontré con la sorpresa de que muchas personas quisieron donar dinero y yo obviamente le dije, no hay problema, todo lo que esté a tu alcance, no hay necesidad, pero es preferible alimentos o ropa y la gente me dice, mirá, había muchas de las personas que me hablaron, me dijeron prefiero darte, transferirte dinero a una cuenta porque nosotros tenemos, había por ejemplo un caso que eran un grupo de riesgo y no querían romper la cuarentena y no querían tener contacto con gente del exterior, otras personas que tenían nenes, otras personas y así, y así muchísimos grupos familiares en esos casos que preferían enviar dinero y bueno, estamos a la espera todavía de esas donaciones, igual en el día de ayer se recibió mucho, estamos al alcance de todos, entonces para que todos estén al alcance nuestro y colaborar con nuestros compañeros en este caso. Perfecto, Augusto, muchas gracias y ojalá que puedan conseguir la mayor cantidad de donaciones, la gente es solidaria en este tipo de casos, así que seguramente lo van a recibir. Sí, el pueblo misionero más que nada es muy solidario, la verdad me vi muy sorprendido y tenemos un pueblo que da mucho que hablar en el buen sentido, así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!